Hola, y bueno, ahora ya estoy haciendo videos a pedido del público, así que gracias por las ideas, me encanta recibirlas y con eso sé lo que también quieren saber, a veces puedo hablar algo que no les interesa saber, entonces esto me ayuda muchísimo. Me preguntó un amigo panameño que siempre me sigue, ¿cómo es ese salir de tu país y entrar a otro país? Prácticamente dejar una vida para empezar otra vida, pero te digo que en mi caso no fue así, porque yo siempre venía como invitada, como turista, para ver cómo es una relación, entonces no sentí que dejé todo para estar acá. Siempre, hasta el día de hoy, mantengo la esperanza que algún día pueda regresar a Perú. Fiaima, que quiere decir por siempre, pero vamos a ver, el tiempo todo lo dice. Y bueno, sí, extrañas mucho, o sea, yo veo videos y fotos de Perú y es una cosa que el corazón se me sale, ¿no? Y sobre todo que tienes ahí a tu familia, yo tengo ahí a mis hijos, entonces como que extrañas. Y cosas que a veces son a mi cuenta, se da, por ejemplo el arroz. En el Perú comemos el arroz todos los días. Es como en Venezuela la arepa todos los días, si es que encuentran harina. Pero extraño eso. Allá es lo más normal tener una olla arrocera y acá no he visto una casa con olla arrocera. Jamás. Hasta la hacemos en ollita de barro. Pero extraño mucho eso. Y la playa. A veces uno no se da cuenta que la tiene tan cerca. Tenemos el Océano Pacífico por donde vayas, está a 10 kilómetros de mi casa y como que lo vemos normal, ¿no? Y poderte bañar en la playa. Y acá es muy difícil bañarte en la playa porque es heladísima. He intentado poner un pie y parece que estuviera con hielos. Entonces son cosas que tú vas extrañando de tu país, de tu patria. Pero yo tengo la suerte de que siempre regreso y mejor para que me extrañen, porque yo ya tengo mis hijos grandes, yo ya tengo mi vida hecha. Entonces ya como están adultos ya cada uno hace su vida, ¿no? Entonces yo siento como que ya cumplí y es mejor verlos de vez en cuando. Ahora está la, como dices, globalizado. Tenemos el internet, tenemos el sky, entonces no podemos comunicar. Antes llamar por teléfono era un lujo, pero ahora con el messenger es lo más fácil que puede haber. Entonces es difícil, sí, dejar tus raíces, pero hay cosas que no extraño. Por ejemplo, las bocinas, qué felicidad, porque acá no suenan las bocinas. O los autos que no respetan a los transeúntes. Entonces cuando llego yo nuevamente a Perú, esa es la parte que no me siento cómoda. Porque te acostumbras acá a ser tú primero en pasar la pista. Allá no, allá primero pasa el auto, después pasas tú, es al revés. Entonces es adaptarte, no te queda otra. Como dice, haz lo que vieras al país que fueras. Entonces solamente hay que ser flexible, adaptarte y olvidarte. Yo no puedo estar acá diciendo que en el Perú era así. Y cuando estoy en el Perú, no voy a decir en Alemania era así. Entonces no, cuando estoy en el Perú me adapto a todo. Al tráfico, la bulla, la gente, a todo. Y cuando estoy acá también me adapto. Porque por ejemplo acá también la gente es muy seria. Yo también creo que me estoy volviendo muy seria. Tú saludas a alguien y te hacen así. Nosotros, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Besos y abrazos. Pero acá no. Lo máximo que me han dado es un así. El hombro con el hombro. Ni siquiera hay besos en la cara. Ya cuando son muy amigos ya un beso en la cara, ¿no? Pero que ya te conocen de tiempo. Pero así, a la primera, no. Entonces solamente el consejo es que te adaptes, que no hables de lo que tú tenías, de lo que tú eras, de lo que había. Porque es de verdad un poco molesto. Escuchar lo que fue tu vida, ¿no? Y cuando estés en tu país tampoco digas, oh, sí que en Alemania es así. No. Simplemente adáptate a los dos países y creo que ese es el consejo que te puedo dar. Y se extraña de ver hasta el himno nacional, hasta la música. Yo vi un video y justo hablaba de Perú y lo más gracioso que ese video era de donde yo vivo. Entonces ya te imaginas cómo me puse, ¿no? Entonces, y eso te hace regresar siempre a tu país. Bueno, espero que este video te haya gustado. Espero que me comentes, que sientes tú también cuando estás fuera de tus raíces, ¿no? Para contarnos nuestras experiencias. Es una forma también de hacer una especie de catarsis. ¡Gracias! ¡A un fin, sí! ¡Tschüss!